Muy buenas tardes, el día de hoy vamos a dar inicio a nuestro plan de negocio que tiene como título Sagapié Caminando, que es el de rubro de salud. Sagapié Caminando es una empresa familiar que fue fundada por una pareja de esposos el 27 de febrero del 2007. Se dedica a lo que es el cuidado y prevención de alteraciones que afectan al fiel. Se inició en Trujillo con dos sucursales y actualmente tienen una en Lima aproximadamente ya cuatro años. Ellos buscan innovar y mejorar la calidad de servicio para obtener la satisfacción del cliente. En el 2014 fue llamado al mejor consultorio podológico del Perú y cuenta con una alta tecnología y profesionales con experiencia. La idea de negocio es crear una tienda online especializada en la venta de servicios de podología. Nuestra ventaja competitiva es que contamos con tecnología de punta. El nombre y la idea de negocio es Sagapié Caminando.com y cuenta con el conocimiento y la experiencia de la promotora que se llama Arquero Yuli. Está ubicada en la avenida universitaria 2917 San Martín de Porros. Bueno, aquí tenemos lo que es el currículo de la promotora. Su nombre, Arquero Sara Yuli Analú. Y bueno, cuenta con la especialidad de podología preventiva, podología clínica deportiva y laboral, podo, posturología, podología física y quiropodología. Los datos básicos del proyecto es un comercio electrónico B2C, en la actividad una tienda online que va a prestar servicios de podología, forma jurídica como trabajador autónomo, instalaciones que sea el mismo domicilio. En cuanto a equipos y maquinaria, equipos informáticos y transporte, personal y estructura organizativa profesionales. La cartera de negocios es el servicio de podología, equipos de esterilización, barropodometría, láser y podología. Los clientes son los consumidores finales. En cuanto a las herramientas de formación, es el marketing digital, email marketing y publicidad y pedística. La inversión es de 50.000 soles y la facturación depende de los servicios. El entorno en el que se realiza la actividad de la empresa, tenemos el entorno generalista, que va a ser ubicado en el distrito de San Martín de Borras, en una zona urbana. Usualmente en esa zona se encuentran restaurantes, supermercados, agentes bancarios, colegios, pero no hay, por decir, un competidor. En cuanto a posición en las redes sociales, es muy baja y se implementará un servicio online que ayude al manejo de reservación para ofrecer una mejor calidad de servicio. En cuanto al entorno local, está ubicada en la avenida universitaria 2917 en San Martín de Borras. No necesita alquiler. Y bueno, se va a enfocar en lo que son redes sociales para aumentar el posicionamiento de la empresa. En cuanto al entorno normativo, registrados en la SONAR, con los papeles en orden y los tributos al día. Y dentro del distrito que nos ubicamos, no tenemos informado cualquier modificación o implementación que deseamos agregar, ya que cualquier modificación exterior o implementación nueva se debe informar a la comisaría del distrito. Continuando con los entornos en los que se van a realizar las actividades de esta empresa, también tenemos el entorno tecnológico, en el cual consideramos implementar una página web y también consideramos implementar lo que es el CRM, que es el Customer Relationship Manager, para poder registrar a sus clientes y tener una base de datos de ellos y poder darle una atención más especializada. En cuanto al entorno económico y sociocultural, actualmente se ve que la economía en el Perú tiene una baja y por ello las personas deciden centrarse más en otras actividades y tener nuevas necesidades, como lo es el cuidado del pie. Y en cuanto a lo que es sociocultural, se puede ver que ellos tienen hábitos cotidianos, como es el de usar los zapatos mucho tiempo y tener las medias todo el día ahí, lo cual provoca ciertas enfermedades en el pie, como son los hongos, uñeros, y por ello es algo favorable para nosotros, para poder brindarles nuestros servicios. En cuanto a las actividades de la empresa, nuestra aplicación nos va a ayudar para poder obtener el asesoramiento a las personas, a nuestros clientes y poder brindarles un servicio adicional a ello. En cuanto a los servicios, tenemos lo que es pedagógico, podología pediátrica, tratamiento de hongos, estación de uñeros y evaluación de la huella. Cada uno de ellos nos generan diversos ingresos. El que nos genera más ingresos es el pediabético, porque nos genera el 50% de los ingresos, mientras que la evaluación de la huella computarizada solamente nos genera el 10% de los ingresos. En cuanto a la página web y el aplicativo que se va a crear, que es agapicaminando.com, es estructurado de diferentes maneras. Primero vamos a brindar información sobre la empresa, sobre sus instalaciones, los servicios que esto brinda. Luego vamos a brindar una página web que van a ser interactivos para que el cliente no se aburra y no se vaya rápido. El cual va a tener también chatbots, que va a ayudar a que cuando el cliente tenga una duda, los puedo utilizar y nosotros los podamos asesorar de mejor manera. También va a permitir la posibilidad de acceder a descuentos sobre descuentos y se van a brindar ciertos paquetes personalizados con descuentos para los clientes que sean más frecuentes. En cuanto a los factores de impulso del proyecto y su posicionamiento en relación a la competencia, tenemos que los factores de impulso son la confianza, la seguridad, la calidad, precios competitivos y los procesos de compra online. En cuanto a la confianza, Saga Pie transmite confianza y garantía teniendo en cuenta la salud del cliente y debido a que es una marca posicionada en el mercado, esto respalda la confianza que ellos tienen. En cuanto a la seguridad, debido a la información que ellos brindan sobre el cuidado del pie, esto genera seguridad en los clientes y también al mostrarles que todos los productos tienen la debida esterilización, esto también es brindan seguridad. En cuanto a la calidad, va dirigido a la satisfacción del cliente con todos los servicios que nosotros brindamos que tienen la calidad necesaria para que ellos puedan venir. Y los precios competitivos, ya que manejamos precios rentables que no son tan elevados en el mercado y también van a correr a la competencia. Y en el proceso de compra online, entrar a la página web va a ser fácil, va a ser didáctico y va a ser práctico. En cuanto a las subcontrataciones, vamos a subcontratar a un especialista para crearle el diseño de la página web, también mejore el logotipo para que eso sea más llamativo, también para crear la programación y el mantenimiento de la página web. En cuanto al aprovisionamiento y gestión de stock y almacenes, habrá un área destinada en el local, en este caso vienes a su casa propia, para que se puedan guardar todos los elementos de trabajo, tales como el material podológico, el algodón, lima, cera, bisturí, etc. Y se estima un gasto de 500 soles mensuales. En las opciones de pago, vamos a tener dos opciones de pago, que va a ser el pago con tarjeta y el pago en efectivo. El pago con tarjeta se puede realizar a través de la página web, donde va a haber un área donde puedes insertar todos los datos de tu tarjeta y lo puedas pagar online. Y el pago en efectivo es cuando la persona vaya a hacerse el trabajo a la casa, ya que ha solicitado el tratamiento vía online, lo puedes pagar en efectivo después de que ella reciba su asesoramiento. En cuanto al perfil del cliente, nuestros clientes normalmente son de los distritos de San Martín de Porres, Independencia, Los Olivos. Ellos tienen un universo socioeconómico medio y bajo, que viene a ser B y C. Su edad es aproximadamente entre los 25 a 60 años, porque a partir de esas edades es cuando ellos, la ciencia, empiezan a preocupar un poco más por el cuidado de sus pies. El nivel educativo de este consumidor es intermedio, tienen primaria, secundaria y bachiller, aunque actualmente por algunos estudios se puede ver que también hay un cierto porcentaje de universitarios, en su mayoría la actividad económica que ellos realizan es el trabajo, y actualmente cualquier habitante es interesado en adquirir el servicio, ya que ven que tener su pie en buenas condiciones es algo indispensable para ellos. En cuanto a la estimación de venta, en nuestro consultorio podológico Sagapié Caminando, lo hemos tenido en cuenta desde el mes de enero hasta el mes de diciembre de un año, y hemos dividido por la estacionalidad podológica, las ventas de consultas podológicas, las ventas de servicios podológicos, ventas totales mensuales, y también hemos tenido en cuenta el IGB que se cobra por cada una de ellas. Tienen un total de ingresos en el mes de enero de 45.654 soles, y esto ha ido incrementando, pero en los meses de mayo hasta el mes de noviembre, como no hay mucha salida de servicio, bajó en 27.662, y en el mes de diciembre volvió a subir a 45.654 soles. Teniendo en cuenta la competencia, nuestros principales competidores son Lima Blue y Podología Santana. En cuanto a Lima Blue, ellos tienen tratamientos no invasivos, lo cual ayuda a curar los problemas del pie, y para ello cuentan con un sistema láser que cuenta con certificación Anvisa e Inmetro, que no queman ni generan dolor en el pie, y esto es algo favorable para ellos, es un valor agregado, ya que conseguir este tipo de herramientas es algo difícil en el rubro. En cuanto a Podología Santana, ellos tienen un staff de profesionales dedicados a la salud del pie, brindan la solución al problema basándose en una correcta evaluación, y son especialistas capaces de realizar la correcta limpieza integral del pie. En cuanto a la identificación de las empresas competidoras y diferencias, hemos tenido en esta matriz de perfil competitivo, hemos tenido en cuenta algunos factores claves, que son publicidad, tecnología, administración, finanzas, innovación y marca. Hemos dividido el peso de cada uno de estos factores, teniendo en cuenta nuestras competencias y nosotros, y nos podemos dar cuenta que nosotros estamos en un mejor nivel en cuanto a la competencia, ya que el total de nuestra competencia de Lima a Blue es el 3.40, mientras que en el de Podología Santana es el 2.85, y nosotros tenemos 3.45, lo cual viene a ser una ventaja de que estamos más posicionadas que las demás empresas. Bueno, continuando con el análisis FODA, tenemos en fortalezas que el personal conoce bien sus responsabilidades laborales, eso quiere decir que contamos con un personal bien capacitado. También tenemos variedad de productos de acuerdo a las necesidades de los pacientes, para atender cualquier tipo de intervención. También tenemos ambientes personalizados y equipados, de esta manera ellos deben sentir bien al momento de atenderse. Igual en que nuestra marca ya está con índice de crecimiento. En cuanto a oportunidades, tenemos expansión de más sucursales, el mercado está en crecimiento y hay poca competencia en el mercado laboral. En cuanto a debilidades, tenemos que muchas veces el personal no cumple con los usuarios establecidos, lo cual ya se está manejando actualmente. Se requiere infraestructura para los usuarios con capacidades especiales, ya que eso obviamente contamos todavía con materiales que no están altamente con tecnología. En último tenemos las amenazas, en las cuales la competencia por parte de otros establecimientos podológicos tienen precios más reducidos y que bueno también tenemos cambios en las necesidades y los gustos de los clientes, lo cual también vamos a investigar acerca de ello y que los equipos de tecnología se absolutizan. En cuanto a la exposición, seguimos con la comercialización y la promoción. El usuario tiene que sentirse atraído con interacción actual, con las promociones y con la página web, en la cual estamos adaptando para un mejor uso de funcionamiento para la empresa. en la cual vamos a destacar las mejores promociones, los mejores productos, de tal manera de que las imágenes y todo lo relacionado a la información sea muy atractivo para los clientes. La estrategia de pedidos es la intención de llevarlos a cabo para atraer clientes y empezar a darnos a conocer del mercado. Más que nada en la parte virtual, y ofrecer distintos tipos de descuentos en la página web. Una promoción, por ejemplo, hay una de descuento del 10% de todos los productos seleccionados por nuestras cremas, productos de... productos utensilios como jeves, algodoncillos, todo por la página web. Según una unidad de venta de precio, para que se registren para nuestra página, es imaginada para atraer clientes nuevos, para que ellos inviten y también tengan alguna promoción o descuento. Costos de envío gratis para compras superiores de 120 soles, todo esto va a ser exclusivamente por la página web. Además, para fidelizar al cliente que hay usuarios que se registren en nuestra página, pueden aplicar el envío exclusivo como el de sorteo, ofertas y descuentos, que todo esto va a estar relacionado y expuesto en la página. Acá tenemos una pequeña visualización de la página en el Facebook, la cual por ahora es algo un poco básica, pero con todas estas implementaciones que vamos a hacer, va a llegar a una mejor presentación visual para los clientes y para los futuros, que puedan venir un año. Los recursos humanos, tenemos el recortamiento y selección que atrae a las personas indicadas, que tengan especialidad en la tecnología, y inclusión para que los empleados que se incorporen a la empresa se sientan bienvenidos y puedan realizar sus labores adecuadamente. La capacitación del personal es hacer el capacitado y aquí, actualizarse con las nuevas herramientas en el proceso de ecodología, ya que todos los empleados deben tener al tanto de lo que están haciendo y de dónde están aplicados con la empresa. Recunderación, se puede aplicar un suelo de liquidación a los que dan según la ley para que ayude a mantener el personal motivado y los motivos mínimos a la curación de desarrollo liderazgo, la iniciativa y compromiso de los empleados. También podemos dar otros beneficios dentro de la empresa, como también descuentos o también convenios con otros locales que también vamos a estar asociados para ampliar mayor a la empresa. Pero todo esto tiene un plan financiero en el cual tenemos sus datos. El consumo de producto con la comparación de los ingresos mensuales por ventas, que contra el costo mensual de materia prima, permite identificar esto como un 10% de total ingresos por venta. El suministro y servicio de otros gastos se refiere a las cosas, o gastos fijos o gastos variables que nadie tiene, como el agua, la luz, el gasto de utensilios, bolsa, material de oficina, los gastos comerciales para conocer negocio, promociones, publicidad. Acabamos de tener un gasto de 35 mil soles previos al inicio de las operaciones para la inversión de negocio virtual. Y gastos de personal, que son los gastos que solo incluyen, hermanos de OPEI directa debido a que son como la inversionista, la jera, el licenciador y el personal de limpieza. Lo cual tiene un total de 9.330 y anualmente sería un gasto de 116.960 soles. Acá tenemos el segundo cuadro, que es inversión de activos intangibles, en el cuadro, porque lo proyectamos con calidad, costumitario, con el IGB y el precio total. En las negociaciones tenemos más que nada los costos materiales, libros, necesidades de funcionamiento, permisión de letra, letra, iluminación, diseño, marca, inauguración de marca. Tenemos el tercer cuadro, que es el capital de trabajo de flujo, capital de trabajo que es la proyección anual de lo que son ventas. También tenemos servicios efectivos, también todo proyectado anualmente, desde cada año. Después tenemos los gastos administrativos, que son costos y gastos variados, gastos personales, salud, compra insumos, CTS y plan de marketing, ingresos, gastos, capital y capital de trabajo. Y acá tenemos un final de un grupo respectivo, que acá es lo que vamos a ver si es que todo este proyecto es rentable. Tendiendo en cuenta las siguientes informaciones de los otros cuadros, reemplazando y poniendo todo, en la parte económica, en el flujo económico, el banco nos libera 159.899 soles, y el TIR nos lanza un pequeño por ciento, lo cual nos indica que la parte del flujo económico es rentable. Seguimos con el flujo financiero, que se presta a comorización, intereses y escudo fiscal, que también tenemos el banco TIR, el banco de programa 359.568, y el TIR con 22.90 por ciento, que también da un valor positivo, lo que también nos indica que financieramente nos encontramos rentables. Lo que finalizaría todo esto, de que el apoyo del proyecto es completamente rentable, es económico también, y es apropiado para la proyección del trabajo. Gracias.